Hey chicos y chicas como están? Aquí les habla su amigo el HordeCoff Esta vez trayéndoles un nuevo gameplay En el cual esta vez jugaremos The House of the Dead 3 Este en los personales es uno de los juegos de supervivencia Por así decirlo, shooter Centrados en los zombies que a mi más me gustó Y para hacerles sincero En su tiempo, cuando empecé a jugarlo Me cagué de miedo, en serio No podía, esa parte Les juro que me moría de miedo Y ahora que la veo Me siento tonto por tener miedo en eso Bueno, así que, a comenzar la matanza A ver, vamos a encontrar estos zombies ¡Ah, mi compañero muerto! ¡Ay, güey! Les juro que antes cuando veía esas cosas de que ¡Ay, yo estaba matando esta parte! A ver ¡Está muerto! ¡No! ¡Nuestro compañero está muerto! ¡No, no podemos olvidar nuestra misión! Hay que salir, bitch Bueno, matemos esto Ah, como les decía Les juro que cuando estaba así Y de repente me cambiaban la toma Y me pasaban esto ¡Me moría de miedo! ¡Ay, güey! ¡Me moría de miedo! Y aún sigo teniendo un poco de favor Y... A ver Y lo más gracioso Es de que Ahorita Como estoy jugando con La PC El ratón Tengo mejor culto con el ratón Pero Cuando jugaba No sé Empecé a jugar esto en las mochilitas Y empecé a darle ¡Wa! ¡Nanananananananana! Y no le atinaba Ni A un tremendo monstruo gigante Le hace así A la mira Y pues No le daba Y así es como me moría rápida ¡Ay, güey! No, manch Y así es como me moría rápida En estos juegos Pero Ahora ya soy Un poco más pro Tengo más pulso Con el ratón Así que Espero darles un buen gameplay Bueno, este es el capítulo cero O sea, la introducción a esta ¡Ay, güey! ¡No, mames! ¡Chin! Bueno, este es el capítulo cero O sea, la introducción al juego Así que Vamos entendiendo Un poco más de la historia De qué O por qué Cómo llegamos En este lugar O más bien Debería haber jugado La 1 y la 2 Para que se le entendiera Más bien a la historia del arte ¡Muchas monstruitos! ¡Muchas monstruos! ¡Muchas monstruos! ¡Ahora năm! ¡Dúne dónde es el outro! ¡No, por eso! ¡ ​Y así es bueno Así es como terminamos El capítulo cero ¡Con nuestro compañero muerto! Creo que estamos ...¿Los mataron? ¿Estás muerto? No sé. ¿Estás muerto? Mi querido Daniel, nunca me derrubo. No importa lo que los médicos dicen, me desespero en el territorio abierto. Si no, 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 si no. Bueno, nos acabamos de enterar que todo comenzó por culpa de un doctor. Para rescatar a su hijo. Es algo lindo, pero sacrificar un cajillón de vidas solo para salvar a su hijo... Suena un poco alocado. No puedo esperar más. ¿Estás listo, Lisa? Me prometo a mamá que le llevo a casa. ¿Por qué los pros no usan chave? Bueno, empecemos con la matanza. ¡Dónde está mi vida! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Ajá! Espérame, 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 espérame. Tremendo fail que acabo de tener. Ay Dios, ay Dios. Es lo que me pasa cuando me emociono con uno de estos juegos. Pero bueno, sigamos. ¡No! Corto y regreso. Bueno, ya volvimos. Después de aquel horrible fail que tuve. Seguimos con este juego. Matando a estos bichos. Vamos a dar una moneda. Esas monedas te dan bonificaciones. A ver, vamos a matar a estos bichos. ¿Qué onda con estas cosas? Bueno, lo que se supone es que aquí está la... ¡Ay wey! A ver, lo que se supone es que están en busca de su... Que la muchacha y el señor es su compañero y su hija respectivamente. Y pues vienen en busca pues de Roy un tapito. Aquí hay muchas bonificaciones. Y la verdad, al... Las primeras veces que lo jugaba de niño. O bueno, de niño. Habla de la adulta, ¿no? De... Más chico. Guardé el estilo. Pues... Él sí, ahí wey. No agarraba ninguna de las bonificaciones. Pero ya que estoy otra vez con la maravilla del ratón. Ya sí. Tengo más pulso y puedo ver mejor las cosas. Esas partes yo no era el mejor. Porque era de salvar a mi compañero. Ah, es que es que soy una mujer. Era salvar a mi compañero. Pero sin que lo ataquen y sin que yo lo mate. Matando a los zombies que se ponían de rojito. Bueno. Y con eso me dan una vida extra. Odio a estos malditos cuervos. Nunca... A ver. Ay, me tengo un gran aire. Soy tan pro. Barriles, barriles, barriles. Cuando jueguen este juego. Denle a los barriles porque les dan muchas bonificaciones. ¿Qué? Es un jefe. ¿Un guardia de seguridad? Tienes que estar malditos. Todos los jugadores. Todos los guardianes. Todos los guardianes. De centro comercial o algo así. O algo así. Eso nace, ¿no? A ver. Y matémonos en la cabeza. Mátalo, matalo. Mátalo. 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 Un toque. Un toque. Un toque. Un toque. Un toque. Ya no me acuerdo donde nos vamos a resguardar. O en el aparcamiento. O en el edificio. O en el edificio. No sé. Pero ahí, wey. Una, dos y. Por contraria. Si lo mato. No, no, no. No, 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 no. Si, lo mato. Por fin. Ay. No, 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 no. No, no. Esta vez no voy a hacer una contraria. Corre el feo. Mueren estos. No, 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 no. Trayers me quitaron la vida. No, 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 no. Gordito feo. Gordito feo. Rayos. Aquí las flamitas que están aquí son las vidas. A ver. Me pico un poco la oreja. Y ahí vienen unos bichos feos abajo de nosotros. Muere, 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 muere. Muere, muere, muere. Muere, muere, muere. Recargamos nuestra arma y muere otra vez. Por donde nos vamos por aparcamiento. A ver. Matamos a estos güeyes. Aquí recuerdas que iba a haber una bonificación. Aquí, aquí, aquí. No, 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 no. Sí. Vida extra. Tenemos cuatro flamas de nuevo. Y... Corre esto. Corre esto es muy bueno. Muere, 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 muere. A ver. A ver. Matemos a estas cosas pedazos que los asocian. No. ¡Chin! No me tengo que emocionar mucho con el ratón porque si no voy a acabar apretando cosas que no tengo que apretar. A ver. Ok, no, 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 no. Pues bueno, este es un nuevo proyecto que estoy comenzando que me estaba pasando por la cabeza en plan de que ¿por qué no hacer unos tutoriales de manejo de redstone y hacer uno que otro mecanismo fácil para ayudarlos en su partida survival? Pues bueno, así es como se va a llamar la nueva serie Tutocras y pues espero traerles pronto un... ¿cómo decirlo? El primer episodio, ¿no? Pues bueno, acabamos de terminar la misión, misión completada con cero estrellitas y cero todo. Bueno, al fin hemos terminado esto. Bueno, espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y a favoritos si les gustó este video. Esto ha sido todo por mi parte. Hasta la próxima. Estructiva. ¿Y si te parece que el padre � Editó para ellos?